Los leones habitan en diversas regiones de África, no obstante, una determinada población de leones de un comportamiento inusual, ha destacado por trepar árboles. Se ha escuchado hablar de los leones trepadores de Isasa, un sector del Parque Nacional de la Reina Isabel, en Uganda. Un lugar donde los leones han adquirido la habilidad de subirse a los árboles, siendo Isasa el lugar donde más habitualmente se pueden encontrar a estos leones. Pero, no es el único. En el Parque Nacional del Lago Manjara, en Tanzania, los leones también suelen tener este comportamiento inusual. Esta población en particular de leones, han mostrado un comportamiento sin precedentes al escalar árboles a pesar de su gran tamaño y constitución muscular. Son una población fascinante y única de leones, hacen de la caoba milenaria, los icomoros y las elegantes acaciaz, su hogar. Así que estos leones suelen ser vistos durmiendo la siesta en las ramas, lo que no es habitual en los leones. Pasan los días en las ramas de los árboles, mientras descienden al suelo al atardecer para cazar y alimentarse. Los investigadores creen que este rasgo adaptativo, es para evitar las continuas picaduras de moscas presentes a ras del suelo. Las acrobacias de estas criaturas no solo son asombrosas, sino que también aportan información valiosa sobre las tácticas inesperadas que emplean los animales para sobrevivir. Se cree que les sirve para obtener una mejor posición estratégica, para vigilar el terreno y las presas, cuando cruzan las llanuras en busca de oportunidades de pastoreo y agua. Además, de servir para escapar del calor y disfrutar de una brisa fresca. Y por este comportamiento inusual y misterioso que se ve en pocos lugares de África, es que son una de las especies de fauna salvaje por las que es famoso el Parque Nacional del Lago Manjara.